La Comisión Nacional Forestal participa en una conferencia internacional para discutir las condiciones de bosques y selvas y sus repercusiones ante los incendios. Esta conferencia se promovió con el fin de valorar las condiciones de las zonas de alto riesgo, como lo sucedido con los incendios en California en años anteriores. Inició la reunión con 101 países en la ciudad de Toluca, Estado de México, del 5 al 9 de marzo. Se trata del Taller Internacional de Capacitación Rumbo a la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020. Fue la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura quien lanzó una plataforma digital que facilitará a los países a informar sobre el estado y las tendencias de los recursos forestales. Se ha desarrollado el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de Emisión y Absorción de Gases de Efecto Invernadero provenientes del sector forestal, que es parte de los elementos que integran la Estrategia Nacional Red Plus y el Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad. La herramienta facilita el acceso a imágenes satelitales y otros datos geoespaciales para monitorear la cobertura forestal nacional y los cambios en el suelo a través del tiempo. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el Informativo, Jesús Peralta Medina.